Saludos combativos, camarada presidente Nicolás Maduro. Les saluda Nancy Mayati desde el municipio de Bolivariana General Pedro María Fecha, directora de alimentación. Desde el mismo 8 de marzo que recibimos la orden de activar la URI, pues nosotros nos dirigimos a nuestro centro de acopio para contabilizar con qué contábamos para atender a nuestro pueblo y la contingencia que en el caso de que se nos pudiera presentar es motivado por ya los acontecimientos que han explicado muy bien los cuerpos de seguridad ciudadanos del municipio. Para ese momento nosotros contábamos con 90 toneladas de alimentos no perecederos para distribuir, ser necesario ser distribuido a través de los clases en todo nuestro municipio. Y de igual manera con 10 toneladas de alimentos proteicos, en este caso pollo, que va a ser un poco paradójico, a pesar de que ese fue el servicio eléctrico, nosotros contábamos con la activación de una planta y pudieron permanecer hasta hoy en buen estado. Todavía continuamos con estos alimentos, al día de hoy nos quedan alrededor de 4 toneladas de alimentos para ser distribuidos también en el municipio. ¡Gracias!